¿Para cuándo saca la luna? ¿Para cuándo se meta el sol? Iré, iré llegando a donde se encuentra mi amor Ya le compré el vestido blanco, también su anillo le compré Para, para casarnos y a su lado siempre estaré Ya comienza a mirar aquel fuerte brillar en plena lagunita Cuando íbamos a pasear también aquel palmar Jamás he de olvidar de aquella mañanita cuando la empecé a besar Sí, 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 sí Mínimo criminal Ahí nomás tras esa sierra la dueña de mi amor está Quizá, quizá pensando sabrá Dios y regresará Ya comienza a mirar aquel fuerte brillar en plena lagunita Cuando íbamos a pasear también aquel palmar Jamás he de olvidar de aquella mañanita cuando la empecé a besar La-la-la-la-la-la-la-la-la La 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 la... La, 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 la